muy buenas a todos y vamos a darle un poquito a happy wells veamos vamos a poner aquí un rating disweb por ejemplo porque estamos a martes así que digo yo que mortal champs por supuesto ese nombre ya me estás diciendo que te lo juegue esa catalana va a ser disparada y parecía una catalana de goma o algo no me ha hecho nada ah pensaba que saldría volando pero no perfecto dammit 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 vamos ya deja de quejarte tanto que no es para tanto uy que está cagando estás incubando un huevo por dios ya está bien bueno pues ya está bien vamos a probar a otro lado esto está guay realmente hendok johnshina que me estás contando cool slime que me estás diciendo oh the fuck the fuck the fuck johnshina no me esperaba esto cool slime me ha molado un montón que lo sepas ostras no me esperaba eso para nada esto es épico vale a ver freeze wall 0,9 seconds oh no lo entiendo muy bien que tal si avanzas digo gracias 0,7 seconds the fuck no entiendo ostras me ha gustado mucho el de helldog china helldog john cena y ya sabes que helldog no cena helldog merienda espérate josh como me cuesta da igual el niño déjalo bueno pues nada el niño quiere venir conmigo te vas a hacer daño en la pierna que lo sepas eh eh no entiendo todo esto de segundos y tal oh oh que se congela a los pocos segundos hola vale 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 pues no lo había pillado eh hasta ahora hasta ahora que he visto esto oh pues aquí tengo un problema bueno tu estas bien estoy seguro de que si que ha pasado que te ha pasado ahora que estas todo el rato quejandote oh esto va a ser mas dificil aun no se puede pues yo creo que si o igual no ay dios no en serio pues no voy a repetirlo todo pero esta guay realmente me ha molado veamos infinite bote flip no barrens dominos no apetece can't be warm no pues yo creo que mas que ayudarme me ha matado jajajajaja esto te puede ayudar o puede matarte no he perdido la cesta de la compra no ay un mundo de golosinas oh madre mia habéis visto que control tengo de carrito no habéis visto nada asi nunca thanks for playing a ti por hacer link que lo sepas killer course killer course killer course ay dios no una mina que ha sido eso tío había una cuesta invisible ahí ah perfecto en la cabeza vamos acelera bueno mi corazon mi corazon llegara my heart will go on y suena ahora titanic uy me molaria que llegara pero no esto me parece muy complicado no tio me he matado por saco que cada dos fuerzas exploto swordthrow heart a ver como que heart como que que es heart para ti bueno casi me mato yo solo pero que es heart explicamelo bueno igual sigues un poco hard espérate a ver puedes moverte que ay puedo easy will no jenge esta es la mas facil de todas claro jenge no le he dado uy esta bien señor le he dado al otro señor no madre mia has visto que nivel lo he hecho a propósito no more swords dame mas swords y unas pocas mas no me puede dar no jenge jenge hombre si gasto de dos en dos pues tío porque porque mis brazos van desordenados vale me van desordenados los brazos jenge jenge no 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 jenge bien vale eh no pues no pero ¿quieres no gastar dos? pero por favor da igual vamos a no quiero mas steel de diamond vamos a robar ay es de estos henge bueno bien bien yo creo que bien yo creo que bien yo creo que perfecto eh obstacle curse pues me lo he pasado eso del principio no se como pero me lo he pasado de tanto minas eh muy bien hello slow slow voy slow si slow estoy yendo jajajaja molaría llegar hasta el final así no creo que llegue pero va a quedarme una roca bueno a ver tampoco tengas tanta prisa ah iba a decir porque mi personaje siga más no 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 que intenta avanzar pero esto se ha bugueado o algo eh si no lo entiendo estabas por saco hospital mental ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me estás contando? ¡Mental Hospital! ¡Tutututun! ¡Aaah! ¡No quiero! ¡Quiero huir! ¡Déjame huir! ¡No me dejan huir! ¡Quiero irme! ¡Sí! ¡Maldito Hospital Mental! ¡No estoy loco! ¡Uy, había un tío aquí! ¡Da igual! ¡No estoy loco! ¡Huye! ¡Maldito Hospital Mental! ¡Esperate! ¡Eh! ¡Cómo me cuesta esto! ¡Ya está! Bueno, igual sí que es demasiada demo, ¿no? ¡Computer! ¡Ah, no! ¡Vale! Pero esto es de lo que han hecho uno... ¡Eso no! ¡Arrow Fight! ¡Explícame qué es esto de Arrow Fight! ¡Pero tío! ¡Eso último es muy gratis, eh! ¡Uf! ¡Es un poco de suertes, eh! O un personaje... ¡A ver! Por ejemplo, a este le disparan a los renos... ¡Pues sí, depende del personaje! Depende demasiado del personaje... ¡Speed Challenge! ¡Estoy muerto ya! ¿No? ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡Ostras! ¡Eh! ¡No puede ir! ¡No! ¡Qué ojete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Me han decapitado! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Es difícil, eh! ¡Pero este me mola! ¿Ves? Este me gusta mucho... ¡Ah! ¡No llego! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Eh! ¡Ostras! ¿Y cómo lo hago? ¡Were! ¡I will survive! ¡Chirin, chirin, chirin, chirin! ¡Chirin, chirin, chirin! ¡Chirin, chirin, chirin! ¡Chirin, chirin, chirin, chirin! ¡I will survive! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Ay! ¡Este nivel me ha encantado! ¡Ay! ¡Qué pena que no puedo poner estrellas ni nada! ¡Ay! ¡Ha sido muy buena la forma de acabarlo! ¡En fin! ¡Vamos a dejarlo por aquí! ¡Espero que os esté gustando! ¡Eh! ¡Yo soy el de Flavoreto! ¡Es muy bien un montón! ¡Esto ha sido todo! ¡Y hasta otra! ¡Chao! ¡Hola! ¡Soy Paquichu! ¡Muchas gracias por ver el vídeo! ¡Espero que te haya gustado! ¡Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo! ¡Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo! ¡Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Hasta otra! ¡Heldot! ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!